Les venimos contando que la ONG Propuesta Mujer que preside la doctora María Rosa García Minuzzi entregó distinciones a personas que se destacaron en distintas disciplinas. Hoy tenemos más detalles sobre ese tema. Sí, la verdad que mucha sorpresa y mucha... Fue muy raro cuando María Rosa lo convocó porque acá hay historias muy potentes, historias de vida verdaderamente muy fuertes y bueno, un poco es lo que yo leí, es solamente una distinción por hacer lo que la vida me marcó, digamos. Y nada, ser maestra es lo que me hace ser feliz y lo vivo con mucha intensidad y lo vivo de verdad con mucha pasión y bueno, un reconocimiento por hacer algo que a uno le gusta mucho es muy emocionante, muy emocionante. Me parece bárbaro esto de que se premie a los que trabajan en realidad, a los que ponen el cuerpo. Recién Pareto decía justamente que hay muchos que hacen muchas cosas y que no salen en la televisión y que no salen todos los días en los diarios y sin embargo día a día van poniendo un granito de arena como yo vengo a acompañar a una educadora, a una directora de una escuela, a una maestra, justamente en este momento que estamos viviendo momentos tan difíciles, que bueno que es que premien a una compañera docente como una persona destacada en la sociedad y las cosas que se hacen. Así que me alegro que se hagan este tipo de hechos, de eventos, porque fortalecen a las personas que ponen todos los días un granito de arena y fortalecen al país porque de última el país lo hacemos los que ponemos el hombro, los que todos los días vamos a trabajar y los que todos los días ponemos el empeño para que las cosas hagan lo mejor posible. Justamente por eso destaca el esfuerzo, el empeño y la cultura del trabajo. El esfuerzo de todos los días de tratar y de ser solidario porque también es algo que se rescata acá. Las compañeras que están acá y los compañeros que están acá justamente lo que están hablando es eso, un ser solidario, un ser que acompaña, un ser que contiene, un ser que hace cosas por el otro. Y esto es lo que tenemos que intentar hacer, hacer cosas por los otros.